Sin alguien que... Siempre nos acompaña Trident. Esta es la goma de mascar sin azúcar. Y aquí les presento a la familia Trident completa. Es la Value Pack, Infinite y Ice. Un formato para cada ocasión. Encuentra tus Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza. Sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídele, búscalo, tienes que tenerlo. Trident. Esta es la goma de mascar sin azúcar y con mayor duración. Mira, bien. Un formato para cada ocasión. Ahí está. Están las botellitas. Mire, este es el Infinite. Este es un formato mucho más premium que ustedes debieran tener también en su minimark. Y como siempre les tengo la invitación, conversen con el vendedor. Conversen en el negocio donde ustedes van a comprar Trident. ¿Cuáles son estas famosas llamadas puntas de lanza? ¿Cuáles son los que les generan el 80-20 el negocio? ¿Ah, ok? Comprando, sabiendo comprar el sabor adecuado, el formato adecuado, con una buena exhibición, debieran irles muy bien, muy bien en su negocio. Bien, vamos a saludar a nuestro Minuto Emprendeora. Ya, amigos de Mercado Amorista TV, bueno, estamos desde las casas, ustedes lo pueden ver. Estamos en cuarentena, queremos resguardar la salud de nuestros trabajadores y también de nuestros emprendedores que nos visitan. Queremos que también a través de estas aplicaciones que sigan conociéndolos, sigan pidiendo sus productos. Y estamos con Denis Catuso, que es el creador del Rey del Pan de Ajo. Y ese nombre lo dice todo. ¿Cómo estás, Denis? Hola, bien. Muy bien. ¿Tú? Bien, también. Oye, Denis, gracias por estar con nosotros en el programa, por aportarnos por este contenido. Y para entrar en contexto y para que la gente te conozca, queremos saber en qué consiste el Rey del Pan de Ajo. Pues, la idea del Pan de Ajo viene de Brasil. Yo soy brasileño. En Brasil se consume mucho Pan de Ajo en los asados. Entonces, hay un picoteo para empezar un asado. Y con amigos chilenos que estuvieron en Brasil, lo probaron, le encantaron. Y ahí me surgió la idea de traer esta idea para Chile. Entonces, no hay una idea que es... Perdón. No, tranquilo. No te preocupes. Oye, yo he probado ese Pan de Ajo. Yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes. Y es realmente rico. Pero antes de todo, bueno, tú eres brasileño. Estamos pasando por esta problemática a nivel mundial, por esta pandemia. Y acá en Chile queremos saber cómo lo está haciendo usted en este momento. ¿Tiene algún cambio de estrategia? Sí, nosotros como PYME nos resguardamos mucho para evitar de salir a la calle. Entonces, trabajamos con... Tenemos clientes que son carnicerías y hacemos desparso a las carnicerías. Entonces, entregamos el producto allá y las carnicerías lo distribuyen. Las carnicerías también están tomando todo el resguardo para hacer solamente entregas y no atender sus clientes. Entonces, sacamos los permisos necesarios para seguir trabajando. Porque por más que tenemos ahí toda esta pandemia, no podemos parar. ¿Solo carnicerías o también clientes final, casa a casa? No. El plan de negocio inicial de la empresa es empezar con carnicerías. Y no hacemos despacho a personas, a personas individuales. Y empezamos a trabajar inicialmente con carnicerías. Entonces, en el mundo del asado ya tenemos harto reconocimiento. ¿Tienes algún paquete por ahí para mostrarlo? ¿Algún pancito para que les guste lo que guste? Sí, claro. ¿Qué me entero? Sí, lo tengo acá. Ahí. ¿Eso es lo que puede gustar la gente o no? Mostrémosle a la cámara. Exacto. Entonces, el paquete viene en 10 porciones. Son dos panes. Viene relleno con la pasta de ajo, queso y mantequilla. Esos son los ingredientes principales. Obviamente, hay otros ingredientes que es el decreto del chef. ¿El decreto no se puede comparte? Pero sí se viene en el paquete. Sí. Es un paquete que se comparte hasta cuatro personas en un asado. Es un picoteo para iniciar un asado. Sí, tenemos dos tipos de queso, ajo, básicamente, y mantequilla. Los dos tipos de queso ahí que trabajamos son, uno de los quesos, lo puedo decir, el queso crema. El que da la consistencia a la pasta. Ok, y para que la gente sepa a sus pasas, ¿qué tipo de negocio puede entrar a estos pancitos? Es uno muy rico que yo le digo, ¿qué tipo de negocio puede contactarse contigo? Cualquier tipo de negocio que tenga intención de trabajar con nuevos productos, como es un nuevo concepto en Chile, entonces nosotros siempre ofrecemos degustaciones para sus clientes, para los clientes de la gente, para que conozcan nuestro producto. Entonces, cualquier minimarket, carnicería, locales de barrio, todos los que tengan intención de conocer nuestro producto, pueden nos contactar. Perfecto, Denis, o sea, si yo tengo un negocio de barrio, puedo probar tu producto para ver si me gusta y poder tenerlo. Un encuentro genial, Denis. Ustedes tienen redes sociales para que ellos se puedan contactar contigo, ¿cierto? Sí, trabajamos tanto con Instagram, que es arroba el rey del pan de ajo, o Facebook también, arroba el rey del pan de ajo. Allá en Instagram pueden encontrar todos los locales, contactos, correos. Exacto, es un concepto nuevo, es un concepto pre-asado, entonces el pan ya viene listo, ya se mantiene refrigerado, entonces solamente poner la parrilla eléctrica, horno eléctrico, hasta en la sartén queda rico. Entonces, no solamente estamos iniciando el mercado con las carnicerías, pero también el producto vegetariano. Si la persona va a un asado y no come carne, hay una opción dentro de un asado. Es una opción dentro de un asado, es una opción para un pico, yo también. Y de verdad, yo quiero que tú le hagas un llamado a la gente, que te recomiendes que pueda probar los panes que son muy sabrosos y tienen un rendimiento para mi gusto. Muy, muy bueno. Hagamos esa invitación, espero que toda la gente ahora ya pueda ingresar a tus redes sociales y se comparte contigo. Bueno, en nuestro Instagram tenemos todas las carnicerías que trabajamos hoy en día, estamos en nueve locales hoy en día, entonces en todos los locales tenemos siempre stock food, entonces basta contactar a la carnicería y ahí te entregan el producto y siempre tenemos producto disponible. Y siempre estamos haciendo degustaciones en varios locales distintos, entonces si tú no probas, venga en una de esas carnicerías que está en nuestro Instagram y ahí prueba y te garantizo que te va a quedar adicto. ¿Feliz para la seguridad de las personas? Sí, para hacer las entregas siempre ocupamos la mascarilla, los guantes, mantenemos la distancia de un metro, tanto los locales también no están atendiendo, entonces solamente están recibiendo los pedidos, entonces mantenemos todas esas medidas de resguardo para evitar cualquier tipo de contacto con el virus. Entonces le hacemos la invitación a toda la ciencia que se contacte contigo, es un producto muy muy bueno y espero que cuando pase todo esto puedan estar en el programa para tener alguna parrilla, para poder probarlo, para que Rodrigo también los pruebe y ellos se quieran cantar. Para toda la ciencia ya sabe que es arroba en Instagram, es arroba en el Facebook de Ajo, así lo va a poder encontrar y adentro están los números de teléfono, ¿cierto? Así es, tiene todas las informaciones de contacto, correo, teléfono y teniendo cualquier duda puede contactar, sea cliente o sea consumidor. Buenísimo, Denise, te agradezco mucho, te mando un abrazo de acá desde la distancia, esto lo estamos haciendo para resguardar, pero no queremos dejar a los emprendedores de lado, queremos darle la ayuda, creemos que la gente también tiene unos pasos de emprendimiento, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y prueben el producto que les va a encantar. De todas maneras, y ustedes, amigos, no se despeguen de la pantalla porque ya volveremos con más. Oye, están en varios negocios de la comuna, ingresan a sus redes sociales, su página web, elreydelpandeajo.cl, porque ahí van a poder encontrar en qué negocio están, en qué comunes, en qué sucursales y aparte para el cliente final, Rodri, los precios van desde $2,400 a $2,990, depende del dueño del negocio, pero eso es lo que el cliente final se va a poder encontrar. Es un momento bueno y se ajusta al boleto. Oye, Ale, a propósito de estos trabajos remotos y cosas así, la gente, ¿cómo lo puedo hacer para mandarte un video, para que lo podamos mostrar? No sé, ¿cómo se pueden vincular con nosotros? Súper fácil porque yo estoy 24, 7 acá desde mi casa conectada con ustedes, si usted quiere enviar un video, bueno, escríbanos a nuestro número de WhatsApp, que está viendo en pantalla, o nuestras redes sociales de Instagram, Facebook o Mercado Mayorista TV. Y confíe, envíe videos porque vamos a estar mostrando videos de los negocios de barrio desde hoy, ¿cierto? Eso es, ¿cómo? ¿El? El negocio de la verdulería de Flor de Loto, Rodri, porque nos enviaron un video, la Janet, que es dueña de este negocio, nos envió un video para que usted sepa todas las precauciones que está tomando. Y ahí está, vamos a verlo, ahí está. Hola, hola, nos encontramos con Janet, ella es de la verdulería Flor de Loto, en la calle Sebastián Elcano, 1779, y nuestra otra verdulería que queda en Vitacura, 1070. Ya, hoy día nos encontramos full trabajando, la gente se ha agolpado en la verdulería. ¿Qué mecanismo de prevención están ocupando con el coronavirus? Estamos ocupando, la gente que está atendiendo allá en caja, está con guante y está con, está tomándose la nariz y estamos constantemente, una vez que se va el cliente, estamos echando el alcohol gel, echando, limpiando cada vez, tratando lo posible de desinfectar cada vez que podamos. Perfecto, usted está con guantecito ahí, la veo bien puesta. Yo estoy con guante, sí. Perfecto, perfecto, un mensaje para la tranquilidad de la gente que venga a comprar a su verdulería. Que se quede tranquila, que todo llega también fresco, todos los días estamos trayendo, lo estamos trayendo, todos los días a la una en la mañana, para traerle fresco a nuestros clientes, que se quede tranquila, que nosotros estamos tomando todas las medidas posibles. Verdulería Flor de Loto. Nuestra verdulería es Flor de Loto. Página web. Página web, www.flordeloto.cl. ¿Se pueden hacer pedidos a domicilio? Se pueden hacer pedidos a domicilio. Ahora están full, sí. Estamos full en estos momentos que no podemos tomar. Ok, listo, aquí podemos ver cómo están trabajando, eh. Full haciendo los encargos, las cajas y todo. Mira, ahí está Ale, bien, ¿ah? Qué lindo el saludo a la Yanet. Oye, tenemos que saludar a Francisco también, que es parte del equipo de Flor de Loto. Así que, Yanet, increíble cómo tienen estos, qué bueno que tengan estos cuidados y estas precauciones en estos tiempos, ¿no? Sí, yo les mando un abrazo fuerte y quiero decirles de dirección de ellos que es Sebastián Elcano, 1779, flordeloto.cl, también en su página web, ahí tienen un carrito de compras, todo domicilio, despacho directo a su casa con todas las precauciones. Para que tengan mucha confianza. Bien, maravilloso. Saludos para todos. Eso es, muy bien. Mándenos sus videos. Ale, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores que nos permiten estar aquí en esta transmisión y ya volvemos con este Mercado Mayorista TV. Saludamos a Yan Yan, que viene en este entretenido envase para compartir y disfrutar con tu cliente querida. Una rica galleta con una exquisita crema de chocolate, frutillo vainilla. Tres exquisitos sabores, una experiencia única. Yan Yan, tienes que tenerlo. Así como también estas Burger, una galleta con chocolate en una entretenida hamburguesa. Exquisito sabor, fácil de comer. Y en este entretenido envase, se dan cuenta, aquí está un nuevo formato para tus clientes. Burger, encuéntralo en los mejores distribuidores y en Importadora Cosmos. Recuerda, grábalo, Importadora Cosmos. Para usted, aquí tenemos otros productos que pueden ofrecerle a sus clientes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV. Vamos y volvemos. Un pasillo para adelante, María, un dos.